La escuela bilingüe Dentro de la comunidad funciona una escuela bilingüe e intercultural. Tenemos 90 alumnos, trabajamos en conjunto tres maestros blancos y dos auxiliares bilingües que son guaraníes. Los jóvenes se producen en varios países. Por ejemplo, la primera vez que estudiaba, la primera vez solo, la última vez que estudiaba, Esta vez más en la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Guadalajara. ¿Qué día es hoy? Martes. ¿Martes cuánto? 18. Martes 18 de abril de... 2006. ¿Vale a frío? ¿El segundo año aquí? Cero. Cero. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Veinte. Muy bien. Una suma a terceros. Pero primero van a copiar esto en el cuaderno, ¿eh? Sí. Pa' ver un poco para esta segunda también. ¿Va? No más ya. No más ya. ¿Va? Va a ir a coer. ¿Eh? Coer. ¿Voy? ¿Voy coer? Dos. Tres. Coer, coer. ¿Voy coer? Nueve. Diecis. Ocho. Dieciocho. Conla. Veamos. 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 que era mi... ¿es guapa? bueno para ver... con cucharita, de ahí puntito ¿es guapa? a ver ahí te puchas de platicola bueno, vamos a poner agua también esta platicolada como esta escuela es de jornada completa y tiene que dar desayuno y almuerzo y bueno, merienda tenemos una asignación de 40 centavos por niño todos los días le damos carne o sea, no mucha por un pedacito de carne cada uno porque ponemos en esa olla, para 80 chicos ponemos 4 kilos de carne la mayoría es la única carne que come es en la escuela no tenemos sanitarios ni para los chicos, ni para nosotros un comedor o un salón o un techo para que los chicos puedan comer dignamente cuando llueve porque hay veces acá en Misiones viene muchos días de lluvia llovina hace frío es decir, las escuelas bilingües son bilingües o intentan serlo como acá dependiendo totalmente de la voluntad de los docentes ¡Sangre! 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 Brindarle una posibilidad de que ellos puedan capacitarse tal vez es una manera de que en el futuro ellos puedan defender un monte el monte es oxígeno es vida para el futuro es el contenedor del agua para el futuro también muy bien Cuando nosotros vinimos acá a empezar con la escuela, algunos chicos ya sabían leer, escribir, sumar, restar todo, y lo había hecho Nicanor con Benjamín. El auxiliar es la cultura viva dentro de la escuela. La cultura viva dentro de la escuela. Diría Domingo de Domingo de Domingo de Domingo de Domingo de Domingo Tiene que tener arte. Establemos. Nos venimos aquí. Así le va a guachú, o sea, a pu. Gua. Gua, chú. U. ¿Eh? U. U. Bueno, te adivinas. A, B, E. A, B, T, gracias, adiviname. Cuatro. B, E. Ah, B, E. Ah, B, B, B. N, 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 N. N. N, P, U. Eso. O y N. Cada vez que me he agrupado, pide ese lápiz, puntito, 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 puntito. Es la bandera de la patria mía, persona nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, persona nacida que me ha dado Dios. Y todos los 19 de abril de cada año recordamos el día del indio americano. ¿De acuerdo acá? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir aborígenes? ¿De quién estamos hablando cuando decimos aborígenes? Aborígenes. De los guaraníes, de los collas y muchas etnias que hay acá en América. Sí, porque fueron los primeros habitantes en este suelo antes que llegara el blanco. Y ahora mí me pude explicar a mi maestra Ay Rosana. A veces ya hay una semana de los pueblos indígenas. A veces ya hay una semana de los pueblos indígenas cada año. Entonces, qué interesante, o sea, muy importante traer a mi maestra Ay Rosana. Ahora, mi maestra, 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 mi maestra. Entonces, no se puede sentir a mi maestra como un tipo menos que otro. Otro, a mi maestra, mi maestra, mi maestra, por ejemplo. Y entonces, ya hay que tener valor ético muy importante. Ya hay que tener religiones muy importantes. Ya hay que tener cultura muy importante. Ya hay que tener idiomas muy importantes. Ya hay que tener educación muy importante. Oye, reconoce, ¿no? Oye, reconoce, ¿no? Oye, espiritualidad. Oye, reconoce, ¿no? Coroce, vuestra. Oye, reconoce, ¿no? Porque cuando yo me invito a comer, te acentono. Cómo yo me invito a comer. Pero siempre, siempre. Oemente, no los sicurosos han hecho las instituciones. Y aunque las normas, a mí no da sólo 6 horas, synthesizadamente 아�umbras. No. Pero ahora! Reconoce, hay que tener acceso a eso. Por eso, esto se muere que tiene muy diferencias. Entonces, empezó de salud y parte allí. Ya a todo el momento y no Hassanal me dio mi maestra deni. Yime y Nach Girl? Ahí venga. Ya se destruyó la vida, no era lo que iba a llevar. Eso es lo que pasa. Como, hay más valor. Como que pasó la vida del blanco, hay personas, si hay abuelos, no hay sabiduría, inteligencia. Pedimos que vivimos como cien mil. Hay 5 mil mil cosas, No puede ser que yo le diera 5 milímetros de la escuela. Yo no lo he hecho. Algunos me han hecho la culpa. Pero yo le he hecho la culpa. Algunos me han hecho la culpa. Pero si yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Por más que yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. ¡Gracias! Después de la noche, nos vamos a ver como era que nos quedamos. Los niños se quedan en las 10 partes. No, no. ¿Debo en algo? No. No. Entonces, para ver el chuchu. ¿Eh? 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 1.0 en el bosque y en el bosque de la tierra. Ahora, el bosque se puede cuidar de todos los huesos. Ella se puede cuidar de todos los huesos. Gracias. 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 Primera vez. Es la primera vez. La primera embarazada. Bueno, ¿cómo es tu nombre y apellido? Velázquez. Velázquez. 16. 16 años. Nunca estuviste embarazada. Bien. ¿Te acordás cuándo fue la fecha de tu última menstruación? El mando año. Último mensaje, un nombre así. ¿Qué día de noviembre? El 17 de noviembre. Bueno, ¿ese fue el día de tu última menstruación? El 17 de noviembre. Bueno, tu bebé va a nacer más o menos para el 24 de agosto, ¿sabés? Fecha probable de parto, 24 de agosto. Estás con 21 semanas y 4 días. Tiene 25 centímetros de altura uterina, ¿sabés? Corresponde a la edad gestacional que tenés. Bueno, está perfecto. Entonces, el próximo control que tendrías que hacer es del odontólogo que te vea los dientes, ¿sí? Eso tenés que traerles por el consultorio de odontología, ¿eh? Eso es importante también. Y el control periódico tiene que venir ahora. ¿Este es el primer control de ella? Primer. Tiene que volver dentro de un mes a controlarse, ¿sabés? No, no, no. No, no, no. Te voy a poner en un mes a del medio. La vida es la vida de los niños. No, 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 no. ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias. Sí. Si nos tocó en la casa. Cuando nos dañamos, nos vemos. No podemos… No, no, no. Música 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 no puede ser que una escuela bilingüe, intercultural, la escuela de los aborígenes sea de segunda categoría, tiene que ser como cualquiera nosotros tratamos, nos capacitamos y queremos para eso por eso cuando lo escucha José decir que quiere seguir estudiando y él fue nuestro alumno, ojalá pueda ser para mí sería un sueño verlo a José, a cualquier chico de acá que haya sido mi alumno que tenga un título universitario claro, un sueño pero antes de haberlos comprobado, me gusta, me gusta que estén los padres, me gusta, me gusta, yo lo voy a hacer de un nuevo alumno, no sé si ese alumno o no me gusta, o no me gusta, nada donde nos encontramos, y luego nos encontremos, después de llegar a un buen amigo, la gente no vive tanto. En este lugar, eso nos dio cuenta de que ellos salen de la iglesia. Ese es el momento que pude para que no nos desacongamos. Ahí, donde yo lo tengo, no era la pirámica, o lo iba a vivir. Pero a ese mes, el gobierno, lo reconocen, y lo conocían y lo viven a la miedo. A veces, los caminos, las caras, las caminas, pero lo aguantaron, y lo viven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!